¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y tenemos para usted en esta ocasión la información que tenemos disponible sobre la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y que actualmente se encuentra en manos de la empresa AstraZeneca para su producción a gran escala. Se trata de la AZD1222. Ese es su nombre formal. Y si escuchó el anuncio presentado el día de hoy por la Presidencia de la República, se dará cuenta que en este proceso se encuentra involucrado nuestro país de muchas maneras diferentes. Muchas fuerzas sociales diferentes colaboran de manera activa y fluida para hacer realidad la producción a gran escala de esta vacuna. Va a encontrar usted a las empresas mexicanas Leomont y Virmex que junto con una empresa argentina participarán en la producción a gran escala de la vacuna va a encontrar usted desde luego a la empresa AstraZeneca. Estuvo presente en este evento la presidenta de AstraZeneca en México y también ocupa un lugar destacado en este esfuerzo la Fundación Slim, la Fundación Carlos Slim, que es la que está aportando una cantidad muy significativa de dinero para apoyar la producción de la vacuna. Todos estos elementos de la sociedad mexicana, le digo, están colaborando de manera productiva, de manera fluida para generar grandes dosis de esta vacuna cuyos resultados experimentales prometen mucho. Obviamente no nos vamos a detener mucho en la información que usted puede encontrar en la red o en los medios nocivos de comunicación, sino que nos vamos a centrar más en lo nuestro. Pero antes de comenzar, déjeme decirle que el hecho de que nuestro país esté involucrado en el desarrollo de esta vacuna y que esté involucrado directamente también en otros tres proyectos muy prometedores, nuestro país está ligado con cuatro proyectos de desarrollo de vacunas contra COVID-19 que prometen mucho, es consecuencia de un triunfo diplomático del gobierno mexicano que de veras hay que aplaudir y de la colaboración de muchas fuerzas sociales diferentes en México, que bien podría ponerle el ejemplo a muchos otros países del mundo. México tiene una fuerte tradición diplomática desde hace muchos años. Simplemente recuerda el caso de don José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles. Este caballero michoacano recibió en 1982, a nombre del y de su equipo, el Premio Nobel de la Paz como consecuencia de un esfuerzo diplomático muy complicado que permitió liberar a Latinoamérica de las armas nucleares. De entonces para acá, incluso desde antes, México ha tenido frecuentemente grandes aciertos en el mundo de la diplomacia y este es uno de ellos. Como consecuencia de esto, esta vacuna que se va a fabricar en buena medida aquí y también en Argentina estará disponible no solamente para los países que la desarrollaron inicialmente, sino para Latinoamérica también. si vamos a acceder a esa vacuna con la misma prioridad que los países que la desarrollaron. No vamos a tener que esperar que ellos vacunen primero a su población. Esto es algo realmente importante. ¿Qué sabemos sobre esta vacuna? Se trata de una vacuna que utiliza alta tecnología, utiliza un vector viral modificado. ¿Qué demonios es esto? Acuérdese que en el mundo de las vacunas, un vector es aquello que utiliza usted para hacer llegar el principio de la vacuna hasta su destino. En este caso, lo que hay que hacer es conseguir que algunas células de nuestro cuerpo fabriquen una gran cantidad de copias de la proteína de pico de SARS-CoV-2 para que el sistema de defensa aprenda a detectarla y a destruir a cualquier cosa que la tenga. Para conseguir esto, pues es necesario llegar a este lugar en donde se fabrican las proteínas en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos como cien millones de millones de células, algunos más, otros menos, y en todas las células, excepto los glóbulos rojos y algunas cosas por ahí, algunas excepciones por ahí, encuentra usted una estructura que se llama retículo endoplásmico, que se encuentra alrededor del núcleo de la célula. Es allí donde se fabrican las proteínas. Para fabricar una proteína, usted tiene que entregar la receta para fabricar esa proteína. Esa receta está escrita en una molécula que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Los detalles más técnicos los platicamos en otra ocasión, pero el asunto es que usted, para que usted pueda hacer llegar un ácido nucleico escrito por usted hasta el retículo endoplásmico de algunas células de nuestro cuerpo para que esas células comiencen a fabricar proteína de pico de coronavirus y el sistema inmune aprenda a reconocerla, pues necesita usted encontrar la manera de hacer que esa molécula que es escandalosamente pequeña e inestable logre entrar al cuerpo, logre penetrar en una célula y logre llegar hasta el retículo endoplásmico. Los virus saben hacer eso. Bueno, saben entre comillas. Acuérdense que no están vivos. Pero los virus cuentan con los mecanismos moleculares por cuenta propia y además explotan mecanismos moleculares de la célula atacada. La cosa es que los virus ya tienen los elementos necesarios para hacer llegar ese ácido nucleico hasta el retículo endoplásmico de alguna célula. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Agarra un virus, que sabemos que puede infectar a una célula humana, le mete adentro un ácido nucleico que usted describió. Ya entendemos qué es lo que dicen los ácidos nucleicos, cuando menos de una manera razonablemente buena. No entendemos todo lo que dicen los ácidos nucleicos, pero sí entendemos lo suficiente como para agarrar el ácido nucleico natural de un virus, quitarle los cachitos que tienen la información necesaria para que el virus se reproduzca dentro de la célula atacada y podemos quitarle otros cachitos y reemplazarlos por unos que escribimos nosotros. Podemos ver cuál es la fórmula de la proteína de pico, escribir la receta de la proteína de pico en el ácido nucleico de un virus sintético al que le hemos quitado otros trozos de su ácido nucleico para que no existan las instrucciones que le permiten reproducirse en la célula atacada. Fabrique usted un montón de virus igualitos y los inyecta en el cuerpo. Estos virus comienzan a golpear las células que encuentran en su camino, se meten en ellas y hacen llegar la información. Este ácido nucleico hasta el retículo endoplásmico. Se comienza a producir en serie un montón de proteína de pico que comienza a salir de las células que llama la atención del sistema inmune. Ya hemos platicado de esto con más detalle en programas anteriores. Está usted entonces utilizando un virus con modificaciones hechas por usted para hacer llegar esa información genética. Bueno, hay muchos tipos de virus diferentes. Hay un grupo particular de virus que se llaman adenovirus que conocemos desde 1953, si mal no recuerdo. Los adenovirus se llaman así porque fueron aislados originalmente de las glándulas adenoides, es lo que llamamos las anginas. Existen cincuenta y tantas variedades conocidas de adenovirus. En la mayoría de los casos, los adenovirus que afectan a seres humanos, porque no todos ellos afectan a seres humanos, producen catarros comunes en niños y en adolescentes muy jóvenes. generalmente los adultos ya están protegidos naturalmente contra los adenovirus. Ya nuestro cuerpo aprende rápidamente a fabricar anticuerpos contra adenovirus. Esto es algo malo. Si usted va a inyectar un adenovirus artificial, lo más probable es que los anticuerpos naturales que hemos adquirido a lo largo de la vida destruyan al adenovirus. Entonces, ¿por qué utilizar adenovirus para hacer todo este rollo de la vacuna? Bueno, porque los adenovirus tienen otras virtudes, son muy estables, así que fabricar grandes cantidades de ellos es fácil. Grandes cantidades de adenovirus que sean todos idénticos. Tienen una serie de ventajas que los convierten en un vector ideal. ¿Cómo escapar al sistema inmune humano? Que ya se sabe el saborcito de todos los adenovirus que atacan a seres humanos. Bueno, pues agarra usted un adenovirus que ataca a simios, que no es conocido para el sistema de defensa de la gran mayoría de los seres humanos. Le hace pequeñas modificaciones para que ese adenovirus pueda atacar células humanas y le quita los cachitos que no quiere usted al ácido nucleico, le agrega usted la fórmula de la proteína de pico y lo inyecta. Eso es lo que hizo el equipo de la Universidad de Oxford. En las primeras pruebas de fase 1 y luego fase 2 se realizaron varios estudios primero en animales y luego en seres humanos. Participaron en las pruebas en las primeras fases de estas pruebas 1077 adultos a los cuales se les hicieron pruebas de laboratorio para asegurarse que no tuvieran por allí una infección latente de COVID-19. Se les dio una dosis de la vacuna y se comparó la respuesta del sistema inmune a la nueva vacuna contra la respuesta a una vacuna ya conocida. Una vacuna contra un tipo peculiar de bacterias los meningococos que pueden llegar a producir una infección cerebral grave. La vacuna existe desde hace mucho tiempo se sabe que es segura. Entonces a unas personas les inyecta la vacuna experimental y a otros la vacuna contra los meningococos ya se sabe cuál es la reacción del sistema inmune ante la vacuna útil contra meningococos y se ve si el sistema inmune reacciona de una manera equivalente a la vacuna nueva. Si hay una reacción similar si se producen anticuerpos de cierta manera etcétera usted sabe que la nueva vacuna está estimulando al cuerpo de la misma manera en la que lo hacía la vacuna lo hace la vacuna ya conocida. Si usted encuentra los mismos efectos secundarios la misma producción de anticuerpos aunque los anticuerpos sean diferentes en cada caso eso lo que le dice usted es que la vacuna nueva si está produciendo una respuesta inmune adecuada una que se parece mucho a la de una vacuna que sabemos que sí sirve. los resultados que por cierto involucran más que esto que le estoy platicando fueron publicados en un artículo en la Lanceta el artículo lo tenemos aquí enfrente apareció el 20 de julio de 2020 si le interesa más usted puede buscar The Lancet y puede buscar el término C-H-A-D-O-X-1 ese es el nombre de catálogo del adenovirus de simio que fue utilizado para hacer todo esto que le estoy platicando este virus por cierto ha sido utilizado antes por estos investigadores por el grupo de investigación que por cierto es dirigido por la doctora Sara Gilbert cuyos hijos de 30 años son triates aceptaron participar ya en el proceso los tres recibieron una inyección de la vacuna si usted lee con cuidado si le interesa el sumario del artículo encontrará que las personas que recibieron la vacuna desarrollaron los efectos secundarios de siempre más del 60% tuvieron un poquito de fiebre dolores musculares sensación general de malestar dolor de cabeza que se les quitó en muchos casos con un poquito de paracetamol es decir sufrieron un pequeño catarro artificial que eso es lo que se busca cuando usted pone una vacuna hay otras personas que logran desarrollar defensas contra que logran desarrollar resistencia cuando les inyecta una vacuna pero nunca desarrollan malestar en este caso el 60% desarrollaron alguna molestia dolor en el sitio de la picadura estas molestias menores que desaparecieron muy rápido aparecieron anticuerpos que se le pegan a la proteína de pico de SARS-CoV-2 a los 28 días fue necesario aplicar una segunda dosis en el día 56 y a los pocos días aparecieron anticuerpos neutralizantes es decir anticuerpos que realmente bloquean la acción de SARS-CoV-2 en el laboratorio más del 96% de los participantes de este proyecto desarrollaron una resistencia medida en el laboratorio contra SARS-CoV-2 si esa resistencia es real o no no se podrá ver hasta que estas personas no salgan a la calle y veamos si se contagian o no todavía no tenemos suficiente destreza como para saber simplemente viendo las características de los anticuerpos de una persona si esta persona realmente queda protegida o no contra una enfermedad pero todo parece indicar que sí los resultados son realmente muy buenos déjeme decirle que hay un montón de otras vacunas de alta tecnología que están siendo desarrolladas en todo el mundo hay más de 200 proyectos viables en camino en distintos grados de avance el más avanzado y el que promete más es este hay otros proyectos parecidos pero que por ejemplo no inducen mucha resistencia contra COVID 19 en adultos de más de 40 45 años necesitan una segunda inyección en algunos casos la resistencia parece que no dura mucho o las reacciones secundarias son más comunes son más molestas la vacuna que se ve mejor hasta el momento que produce mayor resistencia en un porcentaje mayor de las personas inyectadas etcétera es precisamente la vacuna de la universidad de Oxford es por estos motivos que la comunidad científica está muy interesada en esta vacuna y es por eso un gran acierto que nosotros estemos involucrados de alguna manera en su desarrollo las pruebas de nivel 3 están pendientes se van a realizar en el Reino Unido en Brasil etcétera y una vez que se tengan los resultados iniciales y son buenos entonces se comenzará a fabricar bueno se comenzará a dispersar la vacuna por el mundo pero se va a comenzar la fabricación de la vacuna incluso antes de la realización de las pruebas de nivel 3 esto involucra un riesgo para por ejemplo la fundación Slim que está poniendo el dinero para esto si la vacuna fracasa en las pruebas de nivel 3 el dinero invertido en el desarrollo de millones de dosis de vacunas se va a la basura y es un montón de dinero déjeme decirle también que las pruebas de nivel 3 idealmente duran años usted observa a la gente a la que le ha inyectado la vacuna durante uno o dos años para ver si siguen siendo resistentes contra la enfermedad contra la cual los quiere proteger también se buscan efectos secundarios de largo plazo que son escandalosamente raros normalmente las vacunas cuando tienen efectos secundarios serios o no los tienen en los primeros 28 días pero bueno nada más para estar seguros en las pruebas de nivel 3 se sigue observando a la gente que participó a veces por años aquí se va a abreviar ese proceso atendiendo uno a los muy buenos resultados que se están obteniendo con esta y con otras vacunas experimentales avanzadas y dos la urgencia de tener una vacuna aunque la vacuna tenga un periodo de cobertura de protección de digamos nada más dos años o un año ya se convertiría en una herramienta crucial para acabar con esta pandemia o cuando menos para controlarla es por eso que se está acelerando el proceso de prueba tratando de no brincarse las trancas de seguridad más importantes se están de acuerdo con las fuerzas participantes se están observando los principios de seguridad aunque muchas pruebas se están haciendo en paralelo los adenovirus por cierto tienen es interesante que participen científicos que estudian adenovirus por muchos motivos si se logra mejorar esta tecnología se podría utilizar para corregir errores genéticos y para hacer un montón de cosas que actualmente son imposibles por ejemplo buscar y destruir que el cuerpo aprenda a buscar y destruir células cancerosas en cualquier parte sin necesidad de cirugía se podría curar cualquier forma de cáncer con una vacuna avanzada y le digo se podrían corregir errores genéticos que en la actualidad es algo absolutamente imposible de conseguir cuando menos en humanos se ha conseguido en ratones así que sabemos que si se va a poder por otro lado algunos adenovirus parece que están asociados con problemas de obesidad de eso tenemos que platicar más adelante porque si esto se puede determinar se puede verificar y se puede corregir podríamos con el conocimiento que vamos a conseguir aquí podríamos llegar a dominar cuando menos una parte de la plaga de obesidad que hay en todo el mundo y que afecta la salud y el bienestar general de muchos millones de personas bueno la idea con esta vacuna es la de que se hagan las pruebas de nivel 3 cuando menos la primera etapa de las pruebas de nivel 3 y si en noviembre todo va bien quedaría registrada la vacuna como una vacuna validada por la comunidad internacional luego durante varios meses se realizaría el proceso de acumulación de vacunas que comenzaría desde antes mientras se estudia la reacción de pacientes de nivel 3 si a partir de noviembre comenzaría el proceso de fabricación y durante todo el proceso de fabricación hasta acumular suficientes dosis como para que valga la pena comenzar a repartir la vacuna se seguirá a los pacientes de nivel 3 en fin vamos a emerger de la pandemia de COVID-19 no sólo con una tecnología maravillosa muy poderosa que nos ayudará a resolver muchos problemas médicos y de otro tipo que hasta ahora son intocables para la tecnología moderna sino que además vamos a tener en nuestras manos algo mucho muy valioso lo que está sucediendo en México está sirviendo de base para crear una sociedad en donde todos sus grandes protagonistas pueden trabajar mejor juntos en favor de toda la sociedad esa sí que es una muy buena noticia ya ve le hemos dicho que muchas de las personas más brillantes del mundo trabajan hombro con hombro y no sólo en el mundo de la ciencia para resolver este problema están trabajando en favor de usted y de su familia usted puede colaborar en este esfuerzo respetando la sana distancia manteniendo el aislamiento social en la medida de lo posible y manteniendo la atención a lo que ocurre en el mundo de la ciencia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias hasta la próxima chau Gracias por ver el video.